Música Gracias por continuar con nosotros aquí en mis noticias, en nuestra nueva sección conociendo las bellezas de nuestro pacífico Es un espacio para que usted pueda conocer todos aquellos rincones bellos que se encuentran en nuestra provincia Desde Punta Arenas hasta todo lo largo del pacífico central Es por eso que me encuentro acompañada de Maribel Brenes Quien hoy nos va a traer información acerca de algunos destinos turísticos que usted puede tener a su alcance por medio de nuestra empresa Conatramar Si así es, desde hace 25 años realizamos tours a diferentes destinos turísticos Especialmente lo que es el Golfo Nicoya y la zona peninsular Playa Naranjo Entonces ahorita tenemos a disposición del público el tour a Isla Tortuga, Isla San Lucas Y también el tour al complejo turístico Bahía Gigante en Playa Naranjo Para dar un poco a conocer la zona Son tours que se trabajan con un cupo mínimo Se necesita un grupo ya establecido El precio va a variar dependiendo de la cantidad de gente que vaya a viajar Y de lo que nos piden Nosotros lo que el cliente quiera nosotros se lo vamos a dar Entonces si ofrecemos Si tenemos una carta abierta en lo que son los servicios Lo que el cliente nos pida es lo que vamos a cotizarles Y invitarlos para que conozcan más sobre la Isla San Lucas, Isla Tortuga Son destinos muy bonitos, muy turísticos Hablando un poco más acerca de las islas Tal vez si le contás en detalle a sus amigos televidentes Con qué cosas ellos pueden encontrarse al hacer esas esquías Sí, es importante aclarar que el destino Lo que es Isla Tortuga es un destino de mucha diversión Muy turístico, de playa, sol, bronceado A diferencia de Isla San Lucas Que es un destino más como de cultura, más educativo Más para ir a conocer la historia Lo que fue la cárcel, ¿verdad? Hace muchos años Entonces por ese lado sí varía un poco la temática Y lo que son los complejos turísticos en Peña Naranjo También son tours que mezclan playa, piscina, diversión, música Bueno, todos nuestros tours se distinguen por ir siempre Con animación profesional, música, karaoke Pero sí como dejar muy claro que lo que es Isla San Lucas Y es un tour más educativo, más de información De conocimiento de lo que fue la cárcel hace años ¿La duración de los viajes aproximadamente no? Todos son tours de un día, ¿verdad? Dependiendo del destino tardamos entre hora, 15 minutos Hasta dos horas, el más largo que es Isla Tortuga en este caso Y salimos de 8 de la mañana a 5 de la tarde aproximadamente Que estamos regresando a Punta Reyes ¿Y la capacidad de personas para ese día? Tenemos dos ferries Entonces uno tiene una capacidad para 400 personas Y el otro tiene una capacidad para 700 Pero igual trabajamos paquetes desde las 50 personas ¿Todos los días se hacen los viajes? ¿Hay días clavos? Los días que el cliente nos los pida Sí, hemos tenido clientes que quieren salir un lunes Igual, ¿verdad? O fines de semana Entonces sí, nosotros tenemos siempre a disposición un ferry Que es el que va a hacer esos viajes turísticos Entonces tenemos cualquier día de la semana Ok, nuestro número de teléfono 2661-1069 O 2661-9011 Y nuestra página web que es www.conatramar.com Ahí pueden enviar los correos para solicitar más información Aunque ahí está toda la información Pero para lo que son precios Pueden enviarnos un correo por medio de la página web Claro que sí, invitarlos ¿Verdad? Que si quieren mucha diversión Escojan lo que es Isla Tortuga Los complejos turísticos Y conocer un poco más de la Isla San Lucas Que tiene muchísima información Y muchísima historia todavía por conocer Que muchos no la conocen De esta manera llegamos al final de esta sección Y prometemos pronto encontrarnos con usted Desde otro sector de Punta Arenas Y el Pacífico Central ¡Gracias!